Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Listos para conquistar otro martes? Otro martes que no es un día más, porque de hecho todos los 26 de marzo han sido establecidos como el Día Mundial del Clima, una fecha establecida por la ONU en 1992 con el fin de concientizar sobre el cuidado ambiental. Dicho esto, empecemos. Veamos qué nos depara esta jornada con respecto al tiempo. Un tiempo caluroso que va a decir presente para gran parte del país, sobre todo para el norte, Franja Central y el norte patagónico siguen en ascenso de las temperaturas, temperaturas atípicas en esta temporada otoñal. Y en la provincia de Buenos Aires el tiempo va a estar mayormente estable, cielo despejado o parcialmente nublado, a tener en cuenta que para el este de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en horas de la mañana, se presentan bancos de niebla y de neblina. Y si hacia la noche, en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, hay unas chances de precipitaciones, lluvias, con mejoramientos temporarios, sobre todo en horas de la noche, como lo mencionábamos. El viento ingresando del este aporta mayor humedad en el ambiente, por lo tanto, en horas de la tarde, si tenemos en cuenta las temperaturas máximas que vemos en pantalla, se va a sentir una jornada calurosa, húmeda, pesada, muy atípico, como mencionábamos, teniendo en cuenta que es la temporada otoñal. Durante horas de la mañana y durante horas de la noche también, las temperaturas irán entre 14 y 17, es decir, no va a estar tan fresco a comparación de las semanas anteriores, en donde sí era marcado la amplitud térmica. Toda esta información y las noticias relacionadas la podés encontrar en todas nuestras redes sociales y en infoclima.com. Muchas gracias y que disfrutes de tu martes.